Chicos, estoy aquí con un dilema existencial A ver, antes de empezar el episodio Como vamos a ver, aquí abajo hay un montonazo de enemigos Donde podemos supuestamente Bajar y aprovechar el momento De que están pegando entre ellos Ojo, ojo, que sube uno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno, pero bueno Ya sabéis que ahora mismo tenemos mucha menos salud Ya no tenemos la salud que teníamos anteriormente Esto podemos colocarlo aquí, si, si, si Vale, esto es nada, vamos a ver si matamos a todos los zombies, vale Y queda solamente el zombos Ese zombos, como estáis viendo arriba, tiene 100 de vida Pero tiene una armadura entera de diamantes Si lo conseguimos matar Vamos, nos quedamos con todas sus cosas, básicamente Así que vamos a ver si lo conseguimos golpear desde aquí Lo único malo que tiene es espinas Vale, vale, estamos golpeando Estamos golpeando, estamos golpeando Ah, por cierto, también invoca minizombis Es así de gracioso este zombos Vale, vale, lo conseguimos golpear Le golpeamos, le golpeamos Por favor, déjame algo guay Ha muerto, hola, nos ha dejado espada Chicos, nos ha dejado espada, nos ha dejado espada Nos ha dejado espada, nos ha dejado espada Bien, 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 bien Hay que matar a estos minis Vale, vale Ostras, es que salen de debajo de las piedras, eh, los minis Vale, 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 chicos Mirad tú lo que nos ha dejado, creo que nos ha dejado también pechera, ¿no? Oh, 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 oh Nos ha dejado de todo Pero os digo que me ha costado bastante matarle, no os voy a engañar Antes de esto, como habéis visto, tenía la mitad de la vida él Vale Hay que evitar que vengan creepers Como esos, y nos exploten Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El zombos El zombos Bajemos que será genial la idea del zombos De verdad, ¿qué daño hacen los enemigos? ¿Ahora lo habéis visto? Pegan, como están, no están súper chetados De salud, pero sí que hacen el mismo daño que hacía Anteriormente, prácticamente, entonces lo que pasa Es que golpean muchísimas flechas Que hacen muchísimo daño, entonces esto es Una locura, pero bueno, creo que igualmente va a merecer la pena Si nos quedamos con Creo que tenía el súper zombi Me acaban de matar otro creeper ¡Me acaba de matar otro creeper! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vale, creo que aún así he recuperado las cosas, eh O sea, que no hay problema Esto me está calentando los pinreles, eh Ya os lo digo en serio, que me está tocando las narices Tanto creeper, ¿qué leches hay aquí abajo? Es decir, ¿de dónde salen los creepers? Tengo todo con antorchas, es, o sea Imposible, aquí que no quiero que aparezca ningún zombi Petado de zombis O sea, me cago en todo Está lleno, está, vamos, está lleno ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡A ver! Bueno y tranquilo, no vamos a empezar un episodio Ya, eh, enfadados No, 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 hoy ponemos a enseñar el mod, chicos El nuevo mod, espectacular Ya vamos a meternos de lleno Está preparando un montonazo de cosas, lo vais a ver Va a ser, vamos, espectacular, vais a flipar Pero antes Hay que hacer lo que hay que hacer, chicos Hay que ir, hay que ir, hay que ir Hay que ir, si es que si hay que ir, hay que ir Se ha muerto Hay que ir, hay que ir Vale, nos metemos aquí Vale, vale Con tantas ganas un episodio de Karmaland Y es que hoy, según lo he visto y aquí está nuestra posibilidad De llevarnos un montonazo de De cosas de diamante, así que chicos Vamos para allá, esto podemos completarlo, creo yo Fácilmente Rompemos aquí Este le podemos golpear Ten en cuenta que ahora mismo los enemigos hacen muchísimo menos daño Bueno, perdón Tiene mucha menos salud Es decir, de 3 o 4 golpes deberían de caer cada uno Vale Vale, vale Por favor, por favor, este creeper no Creeper no, creeper no, creeper no Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron, me mataron Dejadme salir, dejadme salir Pero bueno, dejadme correr, dejadme correr Me mataron Me cago en todo ¿Cómo puede haber tantísimos enemigos? ¿Cómo? No, no, es que alguien me lo explique ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Es una plaga? ¿Es un bug? No entiendo ¿Vosotros no entendéis? ¿Cómo puede haber tantísimos enemigos? En mi propia zona, con mis antorchas En mi mina Debajo de mi casa Huele tranquilo, huele tranquilo De verdad Hemos salido de muchas peores No va a pasar nada Hemos encontrado un montonazo de diamantes O sea que aquí, todo lo que hemos encontrado Nos lo vamos a quedar Vale Esto nos vale Esto aquí que he pillado yo antes Esto también me vale Vale A ver Entonces ¿Dónde está el problema? El problema están los arqueros ¿No que son? Bueno Los mejores arqueros que ha visto nadie Esos arqueros, tío ¿De dónde salen? Es que no No tiene sentido esto, eh De verdad os lo digo No tiene sentido El daño que hacen esos arqueros Es que mirad Es que son Son los mejores arqueros, tío Me cago en todo Arqueros Arqueros Pero vamos Increíbles De verdad, eh Increíble Es que no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Sinceramente, eh Os lo digo en serio Vamos a ir directos a por nuestras cosas al fondo A ver si no hay creepers ni nada por el estilo Todo esto me sirve Que no sé de dónde esa leche sale Pero me lo voy a poner ahora mismo Vale Yo he muerto aquí, ¿no? Porque hay una cama aquí blanca Vale A ver Pecheras y cosas Todo esto me lo voy a poner ya Pantalones Pantalones Perfecto, vale, vale ¿Podemos matar o no podemos matar? Podemos matar Podemos ir a matar a este bicho Primero que es el que toca las narices Se ha muerto solo Perfecto Este ha explotado y se ha cargado Me ha dado un ojo Genial Vale, este Lala tiene un montón de salud Perfecto Aquí vienen arqueros Que es, vamos, la brigada de... De los arqueros Los mejores arqueros del universo Os voy a reventar a palos, eh Ya os lo digo yo No, no Os pensáis que voy a echar para atrás Os pensáis que voy a echar para atrás Que os pensáis que soy un pargel Uff, pues debería de serlo, eh Me cago en todo ¿Cómo pueden disparar tantísimo? Es que no, es que no entiendo No entiendo No entiendo, de verdad, eh Cómo disparan tanto Son... Es que tened en cuenta que tengo una armadura entera de diamante, eh O sea, una armadura entera Entera, eh De arriba... De la cabeza a los pies Algo que me sorprenderá en esta bajada Vale, aquí hay enemigos ¿Veis? Es que son de un mod Y hace que estén todos como súper chetados, ¿no? De alguna manera Creo que tengo que pegarle con esta que es... A ver, a ver, por favor Este bichito pequeño que no me mate Me cago en su padre mil años Me cago en su padre mil años Pero mil años, eh En plan... Mil años cagándome en ellos Pa, pa, pa Ahí, zurullo tras zurullo El problema está en que yo creo que de ninguna manera puedo evitarlo, ¿no? Es decir... Vamos a intentarlo de alguna manera Creo yo Vamos a bajar hasta aquí A ver si no hay enemigos Nuevos, por así decirlo Vale, ha sido este último Este muere de un golpe Así de puño No se me agarres a la cabeza Vale, aspecto ahí Ven para acá Vale Espadas Vale, todo esto me sirve Me sirve y lo quiero, 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 todo esto lo quiero Tengo algo en la cabeza, en la cara, quitármelo de en medio, quitármelo de en medio, quitármelo de en medio, quitármelo de en medio, dicho Vale, aquí tengo un bicho que tiene, no se como, un montonazo de salud Vale, entonces nos ponemos esto, nos ponemos esto Vale, aquí me faltan armaduras, eh Esto no me está haciendo ninguna gracia Vale, chicos, vamos bien ahora mismo, eh Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Todo esto me puede servir, esto no, esto no, esto no, esto, así rápidamente no, no, esto sí, esto también, esto, bueno Ya está, no, tengo todo, tengo todo, tengo todo Vale, pues chicos, ya estamos Madre mía, lo que me ha costado, nada de aquí me sirve Vale, le voy a poner la pechera que hemos encontrado, que todas estas pecheras las he encontrado yo ahora Esto aquí, esto aquí, y me ha salido gratis prácticamente, así que bueno Bueno, oye, muy bien, lo hemos conseguido, después un montonazo, he recuperado un montón de cosillas Y básicamente que es que el zombos este me ha dejado, no sé que me ha dejado, la verdad Una espada de la leche he tenido que haberme dejado, ¿no? Esta de espectro ismio, no sé que espada es la que me ha dejado el bicho este, pero era una locura Junto con toda la armadura prácticamente, entera Vamos a ver que hay aquí dentro, que creo que no hay nada Efectivamente, bueno, mi super arco que tiene irrompibilidad nada más, que es que estoy hasta por dejarlo aquí Y ya está Así que bueno, vamos bastante bien, vámonos al piso de arriba Vamos a poner aquí entorchas, que es que, como veis, hay entorchas suficientes Es decir, no es que estemos completamente a oscuras, ¿sabéis? Ah, vaya, vaya Tengo que, de alguna forma, espérate, que viene el mejor arquero de la historia, eh Vale, dejadme un segundo, que vienen por la espalda ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico? Por favor, que no me maten Vale, por favor Sabéis que después de los arqueros vienen los zombis y se los lía Vale, pues chicos, hoy vamos a comenzar con nuestro mod Bueno, después de estar aquí 10 minutos prácticamente de pillamiento Podéis ponerlo en los comentarios, en plan, saltar hasta el minuto 8 si no queréis ver a Willy morir o algo así ¡Uf! ¡Nos ha costado, eh! ¡Nos ha costado! Pero bueno, es lo bonito que tiene, que ahora no estemos chetados Para unos 4 o 5 esqueletos que te empiecen a disparar Cada uno te quita un corazón de... digamos que de salud Y habéis visto que automáticamente me han reventado O sea, lo habéis visto, vaya O sea, que esto ha sido... vamos, me han pillado por banda y me han destrozado A ver, tenemos esto con protección Vamos a dejar aquí todo lo que viene siendo de armaduras y demás Que este es su sitio Esto aquí se viene, esto lo vamos a tirar perfectamente Otro más aquí que nos lo hemos llevado ahora mismo Este prácticamente gratis Espinas 2 también nos lo hemos llevado gratis Pantalones, pantalones, pantalones gratis también Porque los míos se me habían roto Y, oye, tengo de todo Tengo de todo, chicos Y ahora vamos a comenzar sí o sí con el mod Vale, os voy a enseñar todos los cambios que ha habido después del directo anterior Para el que no lo haya visto Hicimos un directo En el cual, eh... bueno, avanzamos bastante Ostras, tengo un montonazo de espadas aquí, la estáis viendo Voy a quedarme con la de agudeza El de aspecto irneo, pues por quedarme con alguna otra Vaya, de hecho la voy a quitar, no, no, me voy a quedar con esta Vale, ahí estamos todo, perfecto Casco de diamante que me sobra también Otro casco de diamante que hemos conseguido ahí, perfecto Y aquí tenemos un montonazo de cosillas Pero bueno, como os decía antes, chicos He avanzado fuera de cámara, bastante Además, tengo aquí el chisel que también me crafté otro Y os voy a estar enseñando, vale Esta es la parte de arriba Como veis, le hemos cubierto un montonazo más Todo esto es planada En un futuro estará todo, digamos que 100% completado Que es un poco el objetivo Y quizás no para el siguiente episodio Pero en un par de episodios sí que estará Así que esto ya lo haré yo fuera de cámara Por aquí ya sabéis que podríamos haber pasado por aquí abajo Pero bueno, podemos bajar por aquí que ya tenemos escaleras Y esto nos lleva a la zona de las invocaciones y demás Está prácticamente terminada Creo que ese toque le queda súper bien Porque un toque muy oscuro y va a quedar muy raro Y sin embargo con ese toque junto con la piedra Hace que esto sea como demasiado sobrecargado El techo también muy oscuro Sin embargo esta pared le da un toque Creo que muy guay Y se solamente queda levantar esta zona Me ha dado por pensar incluso Que podríamos hacer algo del estilo de... Bueno, ahora lo veréis exactamente, vale Es decir, podemos ampliar Si veo que me sobra ahora, por ejemplo El... digamos que el suelo Por cierto, ese suelo no es el que queríamos Cambiarlo con el chisel Que me estaba yo aquí columpiando Vale Es decir, este suelo lo podemos cambiar O quitar este muro Y colocar una pared entera de lava También sería buena idea No me disgusta como... Como posibilidad O sea que también es algo que podemos hacer, eh O sea que cualquier cosa Me lo podéis decir en los comentarios Cualquier sugerencia Para que no sea todo tan igual, ¿sabéis? Es decir, podemos hacer unas paredes de algún color Y que quede como lava, como os digo Y puede quedar bastante chulo Y bastante guay También os comento siempre Que podéis dejarme cualquier sugerencia De... Willy, ¿por qué no haces una zona de estanterías Con no sé qué, no sé qué? Es decir, pequeñas decoraciones Que al fin y al cabo Creo yo que marcan... Marcan la diferencia Sobre todo cuando... Cuando lo miras así en el computo global, ¿sabéis? Es decir, si ahora mismo por ejemplo hacemos ahí una estantería Decimos, bueno, pfff... Sin más Pero si hacemos una estantería con una mesa Con un no sé qué, con no sé cuánto Le da un entorno mucho más, eh... Digamos que tétrico al mod O digamos que podemos meterlo mucho más, eh... Con la temática Entonces, lo que vamos a hacer va a ser colocar esto aquí Y vamos a subir a por la mesa La mesa de encantamientos Bueno, la mesa de herramientas que es la de la sangre Y vamos a empezar con el mod Este mod, que es un mod de sangre El objetivo de este mod es una locura Es un mod bastante largo Pero que vamos a tener, digamos, que pequeños avances poco a poco Todo consiste en la sangre, sacrificios, eh... Humanos también Eh... Va a haber un montonazo de cosas que vais a ver Como os digo, vamos a llevarnos aquí esto Y empezamos con el mod, si os parece... Os parece bien Así que, bueno, como siempre os digo Si dejáis un buen me gusta Ya sabéis que Youtube va... Vamos, va... Va muy mal Va realmente mal, la verdad Así que, bueno, si dejáis un buen me gusta Lo agradecería un montón La verdad Estos zombies aparecen aquí No sé muy bien por qué, la verdad Porque... No entiendo el por qué, vaya Por qué aparecen en esta zona Pero siempre aparecen dos zombies al lado del... Esto me ha servido Esto es para mí, ¿no? Sí Siempre aparecen dos zombies al lado de este... De este trono No sé qué tendrá Pero siempre me aparecen La verdad Muy... Muy extraño Entonces, esto lo vamos a colocar más o menos, pues... Digamos, en el centro, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una daga Una daga del mod de la... De este mod Que necesitamos hacer la daga con cristales De colores y demás Vamos a ver aquí Blood... Eh... Blood Magic Es este, ¿no? Esta es la daga Daga de sacrificio Y este es el creativo Esta es la que tenemos que hacernos nosotros Que es básicamente con lingotes Y... Cristales Así que vamos a hacerla Es un crafteo bastante... Bastante fácil Y después de esto vais a ver Cómo empezamos a llenar todo de sangre Eh... Me va a hacer daño, la verdad, ¿eh? Porque al fin y al cabo me estoy cortando a mí mismo las... Las venas y todo esto Que suena un poco raro, pero tranquilos No os asustéis que... Que no lo es, ¿eh? No voy a empezar aquí a mutilarme Y nada por el estilo Entonces vamos a coger aquí uno de hierro Y uno de oro Perfecto Uno de hierro También nos hace falta Vale, aquí abajo suenan zombies Y es porque tienen ganas de salir Y creo que ya sé por qué es Creo que lo acabo de averiguar Y es porque... A ver si me deja hacerlo sin... Ah, sin... Que estén tintados también me deja Perfecto Vale, muy bien Venimos por aquí Creo que como empecé a acabar por aquí Aquí justamente debajo Tenemos una zona de hueca Y están apareciendo zombies Por eso algunos aparecen aquí arriba Ahora todo cuadra Vale, entonces venimos aquí Supuestamente le damos clic derecho En esta zona Vale, podemos colocar cualquier cosa Por cierto A ver si no me llevo Y ahora sí, más clic derecho Y esto me va a hacer daño Pero vamos a conseguir llenar esto de sangre Nos cortamos un poquito así Lo que me siento a los corazones Y eso al fin y al cabo Lo estamos llenando con nuestra sangre, ¿eh? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta Esto me quita armadura No me quita armadura Vale, con cuidado Porque como me muera Dice que si te mueres con esto es peligroso, ¿eh? Así que no queremos hacerlo de ninguna manera No queremos morirnos con... Vale, yo creo que esto ya es más que suficiente Vale, me queda medio corazón Vale, pues... Más que suficiente Ahora mismo esto lo hemos llenado de sangre, ¿vale? Y esto nos va a hacer falta para una serie de rituales Por ejemplo, si colocamos aquí encima un diamante ¿Vale? Eh... Con la sangre que hay aquí dentro Se nos va a cambiar automáticamente O por ejemplo, si colocamos piedra también Entonces esto va a ser muy importante Para el resto de cosas que vamos a utilizar Vamos a por un diamante Y vamos a ir también a por piedra normal Luego iremos a por también redstone Y haremos, digamos, que los primeros conjuros Y los primeros pasos con este mod Como os digo, este mod es muy chungo Eh... Chungo me refiero no de difícil, ¿eh? Que también tiene su dificultad Pero no es que sea difícil Sino que es un mod Que... Que... Que es muy de sangre Es muy de... No sé, de sacrificios O sea, es muy de señor del mal ¿Sabéis lo que os digo? Entonces que ninguno se asuste Porque esto es solo un juego Esto es minecraft Y tampoco va a haber ninguna locura, ¿vale? Pero simplemente que lo sepáis, ¿vale? Que si veis que empieza a haber sacrificios Y demás Y encantamientos Y conjuros Y todo esto Que sepáis que es... Que no lo intentéis hacer en casa No, no es broma, eh Esto no hace nada Como estáis viendo el efecto es súper guay Eh... Dejamos aquí el diamante Empieza a girar Este diamante se... Es a ver aquí, ¿veis? ¿Vale? Este diamante Digamos que va a empezar a chupar la energía Y la sangre que hay aquí dentro Y va a empezar a transformarse Cuando consigamos que se transmute realmente Eh... Y se transforme Se va a transformar en un diamante de sangre Que me va a servir, digamos Que bueno, ahora lo vais a ver un poco más adelante Y... Os iré explicando Luego con esto podemos hacer un crafteo Que va a ser... Eh... Una especie de... Runa O también una zona de los infiernos Que vais a ver ahora Que va a quedar súper guay Así que vamos a venir aquí directamente Blood Magic Vamos a venir aquí Gel Aquí está Esto lo tenemos que craftearnos, chicos Un lingote de hierro Que se va a venir aquí Esto es piedra normal Y hierro, hierro, hierro Vale Esta es la forja Del fuego infierno ¿Vale? Del fuego infierno O sea... Que puede haber Algo que se llame del fuego infierno Como podéis ver por el nombre No es nada amistoso Y va a ser una forja ¡Ojo! Lo habéis visto, ¿no? Se ha transformado Esto nos lo podemos llevar ya ¿Vale? Es un orbe de sangre Que... Eh... Lo que hace es que... Eh... Digamos que... Guarda esencias de vida Y... Nos va a servir Ya lo estáis viendo aquí Que esto nos va a servir bastante Uy, la patata aquí no me la quiero comer Perfecto Y vamos a dejar ahora Aquí la piedra Una piedra, ¿vale? Para que esto sirva, digamos Que en forma de... De runa Y todo esto va a ir avanzándose Poco a poco Como os he dicho anteriormente Y tengo ganas de realmente A ver... Esto es de noche ya, ¿no? Uy, huele a que es de noche, eh Huele, huele, huele a que es de noche Dormimos, dormimos Vale, entonces como os digo Todo esto va a ser útil Eh... Ah, me ha dicho que también coloque abajo Digamos que algunas zonas Mi cámara está demasiado lejos Ah, vale Quizás todos colocarnos solamente en las esquinas, ¿verdad? Eh... Todo el tema de los cristales y todo esto Vamos a probarlo, ¿vale? Si os parece bien Para decorar un poco Porque estaba pensando la hora Y para darle un poco de color Eh... Creo que podríamos utilizar cristales Y tinte de color rojo, ¿vale? Tinte de color rojo lo teníamos aquí Y aquí tenemos cristales Y así nos gastamos mucho menos Y creo que puede quedar súper bien Vamos a probarlo ahora mismo, ¿vale? Luego además también cogemos otros materiales Que vamos a necesitar Eh... Voy a necesitar también patatas Aquí voy a... Ahora ya no como... Ya no como filetes de carne ni nada por el estilo Ahora comemos patatas Vale, pues muy bien Eh... Tenemos aquí el diamante Tenemos esto aquí Nos hace falta también Eh... Lo que hemos visto anteriormente Lingotes de hierro Esto también aquí Y bueno, con esto sería realmente suficiente, ¿no? Antes hace falta también piedra, ¿eh? Piedra tendría que haber aquí en alguno de los hornos Porque antes he metido un montonazo de piedra Ahí está ¿Vale? Para poder seguir con el suelo Pero bueno, ya tenemos suficiente Entonces esto, si no me equivoco, va así Lo quitamos rápidamente Porque me se me olvidaba hacer el bloque Jejejeje Ahora lo ponemos tal que así Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Y aquí está La forja del fuego infierno Toma ya ¡Uf! Vale Pues muy guay La verdad Vamos a ver si conseguimos sacar de aquí Un poquito de tinte extra Que parece ser... Ah mira, tenemos cristales tintados También me van a servir, ¿eh? Vale No hace falta un poco más de rojo Pero creo que Para ello necesitaría remolacha Vamos a ver si tenemos remolacha aquí Claro, porque Me gustaría como darle un toque más Eh... tétrico Entonces para eso necesitamos remolacha, chicos La remolacha va a ser importante Pero creo que dejé de plantar... Ah no, la planté, la planté Qué bien, macho Me adelanto Cuando mi propio cerebro me... Me sorprende Ya es otro nivel Es como dices, ostras Pues qué bien, ¿no? Ya... Como que... No sé, como que... Te sorprendes a ti mismo Es como otro nivel de... Soy tan crack que ni siquiera me lo esperaba Aquí había dejado yo eso También... A ver, no es que haya hecho ninguna aplicidad Realmente, ¿eh? O sea, solamente he hecho... Me acuerdo de plantar remolacha Pero bueno, mi cabeza suena más épico, la verdad Por cierto, como os decía antes En el anterior directo que hicimos Mmm... Mucha gente me decía Que no se os notificó Durante el directo lo vi Activaros siempre la campanita Ya sabéis que si estáis viendo el vídeo desde el móvil Al lado de donde está mi canal Entráis a mi canal Es decir, abajo... Abajo del... Del este Vamos a poner esto aquí Abajo del vídeo Veis que hay una fotillo con mi perfil Ahí pincháis Que pone de Willyrex Ahí entráis Y a la derecha pone suscribirse Os podéis suscribir Y os saldrá una notificación Si pincháis a la campanita Le dais a la campanita Y listo Estoy viendo algo aquí que sobresale Y no sé muy bien que es Un mini... Un mini bicho Pero bueno, pero bueno Ah, que encima ha robado antorchas ¿No crees que se puede ser así de maligno? Robar antorchas De verdad, eh De verdad robando antorchas, macho Que... Que es para flipar esto de robar antorchas De verdad te lo digo, eh Muy mal Vale, esto me lo quedo Esto lo tiro aquí Vale, entonces Mi plan sería colocar algo tal que... Ah, claro Aquí da esto Bueno, en realidad no queda mal así, eh Esto sí Esto aquí sí Vale, a ver cómo quedaría la lava aquí Imagino que sin ningún problema, ¿no? Es decir... A ver... Vamos, queda más que bien Queda súper bien Encima puedo venir aquí Hacer clic izquierdo y cambiar ¿Veis? Esto cómo quedamos A ver cómo puede quedar mejor Yo diría que quedase... Quedase como bloques Bloques me gusta, eh Vale, a ver, bloques 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 no quedaba nada mal, eh Como bloques así queda muy bien A ver, le da un toque Dos, uno, dos Uno, dos Uno, uno, uno Uno, uno, uno Uno, uno Uno Vale, son tres, ¿no? Uno, dos Uno, uno, uno Uno, uno, uno Ya está, perfecto Vale, pues ya está Así es como va a quedar Creo que queda súper guay Le da... Le da un toquecillo Y... Oye, la gente creo que... Que venga aquí A mi... A mi casa va a flipar Es decir, esto sí que le da... Le da un entorno como mucho más estétrico Vale, me gusta Me gustaría que quedase... La parte de arriba un tanto distinta De hecho es que vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar... A ver, dejadme un segundo, eh Es que no me acaba de determinar cómo queda la parte de arriba Entonces vamos a colocar ocho De este tipo Que van a ser... A ver, que podemos colocar Ocho de color... Vale, que queden como... Quizás... A ver, así sin más Vale, así sí que queda bien, eh Y aquí abajo también tendría que quedar igual Vale, así sí que queda... Así queda súper guay, eh Muy, muy guay Así sí, chicos Vale, 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 vale Así sí que le ha dado un toque... Vamos Flipante Muy, muy, muy chulo ¿Vale? A ver... Esto vendría aquí abajo Le damos clic derecho Y del tiro... No, esto va a entrar... Vamos... Queda súper guay, os lo digo en serio Queda muy, muy guay Vale, necesitaremos una mesa de crafteo Que tenemos aquí Esto lo podemos tintar... No todos De hecho, vamos a hacer... Yo que sé... Uno, dos... Vamos a hacer veinticuatro... Perfecto... Y listo... Vale, pues... Chicos... Ya tendríamos lo que viene siendo... Vamos a... Vamos a cambiarles el... El tinte ya... Justo el último que quería... Vale... Uno, dos... Uno, dos... Uno y dos... Perfecto... Así queda súper guay... Vale, pues aquí sería muy similar... Eh... Si utilizamos esto como esquina... Sería tal que así... Si no lo vamos a expandir ni nada por el estilo... Vale... Y arriba iría la lava... Con... Los bloques que hemos hecho aquí, ¿no? De este color... Yo creo que había hecho más, ¿no? Yo creo que había hecho dos... Ocho, perdón, ¿no? Vamos a cambiar otra vez... Pero yo creo que había hecho ya... Ya ocho... Uno, dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Me hace falta realmente sólo ahora... Seis... Que se transforman en... Estos de aquí... Vale... Uno... Uno y dos aquí... Vale... Perfecto... 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 Vale... Y aquí tendría que haber lava... Vale, ahora pondremos la lava... Ah, vale... Que he colocado... He colocado más... He colocado cuatro y cuatro... Vale, genial... Así... Digo... Ostras, me han robado... Me acaban de robar... Así que necesitamos solamente seis... Perfecto... Y esto va a ir aquí... Esto va a ir aquí... Esto va a ir aquí... Voy a recuperar esta antorcha... Que tampoco vamos a sobrar las antorchas... Ahí estamos... Y oye... Muy bien, ¿no? Ah, no... Mira, con esto ya era suficiente... Vale... Nos volvemos a cambiar al mismo tipo de antes... Que son este de aquí... Colocamos esto... Sacamos... Eh... Un poquito más... De lava... Que sería un... Cubito más... Que viene aquí... Perfecto... Y este se viene aquí... Y esto se viene otro más aquí... De lava... Perfecto, chicos... Pues vamos a ver cómo va a quedar esto... Que creo que va a ser... Vamos... Espectacular... Vaya, por Dios... No llego aquí, ¿no? Ah, claro... Llego, pero no me puedo llevar nada... Porque tengo el alimentario lleno... Vamos a dejar aquí porquería... Si, por ejemplo... Esto... Esto se puede tirar... Perfectamente... ¡Ey! ¿Tú dónde vienes? ¡Piñatilla! Qué gusto matar desde 4 o 5 golpes, ¿eh? Y te encuentro que... Te encuentro que algunos son... Son fuertes, ¿eh? La verdad... Pero bueno... Vale... Que más o menos caen rápido... Vaya... Que... Que he cogido yo... Para que no me deje coger nada más... Vale... Esto por aquí... Vale... Ahora sí... Colocamos... Esto aquí arriba... Esto se viene... Eh... Aquí al lado... Perfecto... Y listo... Vale... Me quedaría otro más... Que eso es simplemente colocar... Los cristales... Y ya está, chicos... Mirad qué guay ha quedado... Creo que ha quedado súper chulo, vaya... Súper, súper chulo... Muy bien... Ahora me quedaría mover esto aquí... Y esto aquí... Y que eso que no cayese por arriba... Sería también algo... Algo a tener en cuenta, la verdad... Vamos a picar aquí un momento... Chicos... Vale... Vamos a ver si no nos quemamos... Viene un creeper, chicos... Me voy a meter aquí dentro... Pero volando... Me voy a meter, eh... Me voy a meter, pero volando... Vale... Cambiamos esto aquí un momento... Espero que no entre el creeper... La verdad... Esto vendría... Tal que así... Ha entrado... No me lo creo... No me lo creo... ¿Cómo puede ser? Menos mal que no ha explotado nada, eh... No ha explotado nada del suelo... No sé por qué... No ha explotado nada del suelo, macho... Ostras... Bueno... Aquí hemos tenido suerte, eh... La verdad... Cuando se tiene suerte... Se tiene y se dice... Ya está... Y no pasa nada... A ver si podemos llevarnos esto... Ya está... Para que no... No avance... Y listo... Uno, dos... Uno más... Uno más... Se me ha quemado este... Pero ya tenemos suficiente... Ahí estamos... Vale, chicos... Pues ya estaría... Ya estaría todo terminado... Pim, 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 pim... Pim, 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 pim... Vale... Ahora necesitamos craftear un tipo de pólvora... Que ahora vais a ver... En cuanto que lo terminemos... Perfecto... Oh, qué gustazo, eh... De verdad... Qué gustazo verlo terminado, chicos... Vale, pues ya está... Mira, qué guay... Vamos a llevarnos esto... Que también lo necesitamos... Y yo incluso que llegaría a craftear aquí... Algún cofre o algo similar... Porque nos puede servir, eh... Más que nada porque estar todo el rato andando de un lado para otro... No explotes... Perfecto... Uf... No sé de dónde salen, la verdad... Os lo digo en serio... No sé de dónde salen más antorchas... Ya como siga colocando... Es que me voy a quemar los pies según entre... Todo lleno de antorchas... Vamos a ver si conseguimos tirar aquí... Cristal... Más cristal... Esto no lo queremos... Estos son colores... El resto sí que lo querría... Ya hemos crafteado la fogata del fuego infierno... Vaya, la forja... Y ahora me quedaría hacer alguna especie de... A ver, a ver, a ver qué podemos hacer... Bueno, esto mismo... Mira, estos de aquí de color negro me pegan un poco más, eh... Uno, dos... Uno, dos, tres... Vale, otro más así... Perfecto... Ya nos podemos ir... Me haría falta comer un poquito de patata... Y ahora sería el siguiente crafteo, chicos... Dentro de la forja... Que vais a ver ahora... Tenemos que craftearnos un... Esne... Esnare... Ahí se viene... Esnare... No, perdón... Una... ¿Dónde estaban las antorchas? Las... A ver si me dio el nombre... Que no me acuerdo... Esto es de aquí... ¿Cómo se llama? Arcane... Arcane... Vale... Esto... Se craftea en la forja del fuego infierno... ¿Vale? Para esto necesitamos estos ingredientes... Que son más o menos fáciles de conseguir... Pólvora... Harina de hueso... Eh... Carbón... Si no me equivoco... También necesitábamos... O sea, todo esto va a ser importante... ¿Vale? Lo tenemos aquí... Polvo, harina de hueso... ¿Qué más será? Carbón... Y pólvora... ¿Vale? Pues vamos a ver si conseguimos aquí... Pólvora, pólvora... Perdón, harina de hueso... Que es lo que estaba buscando aquí... Harina de hueso... Harina de hueso... Tiene por aquí un montón... Vale... Vamos a llevarnos aquí bastantes... De hecho, vamos a llevarnos también... De aquí bastantes de esto... Y demás... Y lo vamos a colocar todo en el cofre... ¿Vale? Lo que necesitamos también es un potenciador... Este potenciador tiene que ser el alma de algún... Demonio o algo similar... Es decir... Esto vamos a... Del momento... Colocarlo aquí... Ya veremos como lo integramos en la pared... Esto va así... Y esto pues... Se lo puedo colocar encima, ¿no? Quizás voy a colocar uno encima de otro todo el rato... Bueno, esto va a ir así, ¿vale? Así sin más... Todo lo que sea necesario... Vamos a dejarlo de momento aquí... Y ya está... Entonces, tendríamos que craftearnos ahora mismo... El snare... Snare... Esto que es lo que yo necesitaba... Que se hace con hilo... Hierro... Y... Y redstone... Tenemos hierro... Tenemos hilo... Y tenemos redstone... Y si no me equivoco... ¿Vale? Tenemos hilo... Tenemos hierro... Y tenemos redstone... Tengo que tener algún snare de estos más por aquí arriba... ¿Vale? En esta mochila no... Quizás en esta otra... A ver... Cambiamos a esta... Snare... Hierro... Carbón sí que me hace falta... Que no voy a guardar... Y la pólvora también tengo un montón aquí... Que esto también me sirve... Vale... Pólvora se viene aquí la mitad por lo menos... ¿Vale? Carbón... Vamos a dejarlo aquí también... Vale... Vamos a subir un momento a la parte de... Digamos que de arriba... Lo que viene siendo toda la parte de los robots y demás... Veamos un poco cómo está la cosa por ahí... Y creo que aquí en este cofre tengo el snare... Que es lo que conseguimos craftear... ¿Vale? Que fue anteriormente... En el directo lo que crafteamos... Vale... Este sería lo que también necesito... No tengo snare... Lo crafteamos ahora mismo sin problema... Que necesitamos solamente redstone y hierro... ¿Eh? No hay más cosas... Voy a dejar todo esto en la parte de arriba... A ver si conseguimos... Eh... Que vaya avanzando... Por cierto... Ya le he dicho a los... Uy... Vale... A los señores de Carbola... Es decir a los dioses... Que automáticamente... Eh... Miren si puede ser el mod... Es decir este mod que ya sabéis... Que es el del Cyberware... Para que cuando umbramos... Se me queden todas las piezas... Y no pierda todo lo que yo tenía... Vaya... Eso es lo más importante... Que no se pierda... Vaya... Entonces quiero ver si tengo en algún momento... El desfibrilador... Refractor... Hat lens... No sé qué... Reflejos... Generador de no sé cuántos... Sintético... Contextualizador... Batería... Brazers... Vale no... Entonces esto lo que tenemos que hacer es venir aquí... Tengo que tener yo en alguno de los lados... Blueprints de estas... Bueno por lo menos papel... Que esto me sirve... Vale papel que se me ha guardado aquí... Vale esto me sirve... Lo guardamos... Uno aquí... Y tenemos que meter el desfibrilador... ¿Dónde tenemos el desfibrilador? Aquí teníamos verdad... Desfibrilador... Estos son... Ah... El resto lo dejamos aquí dentro... No sé por qué no tengo sonido de los cofres... La verdad me ha pasado también esta mañana... Cuando estaba preparando todo... Y he salido del juego... He entrado y no... No se ha arreglado... No entiendo muy bien por qué... La verdad... Pero bueno... Bajamos a nuestra zona... Vamos a ver si crafteamos el snare... Y aprovechamos la noche... Para conseguir un montón de cosillas... Que sería lo siguiente... Venir aquí... El crafteo... Si no me equivoco era algo tal que así... Aquí esto... Y esto por aquí... Perfecto... Y eran cuatro... Incluso con cuatro veces no funcionaba... Entonces lo que tenemos que hacer es... Tirárselo a un enemigo... Que automáticamente... Esto que le lanzamos... Digamos que... Obtiene como el... Como por así decirlo... Como el ambiente demoníaco... ¿Vale? Por así decirlo... De alguna manera que nos entendamos en el castellano... Y de esta forma ya tendríamos todo... ¿Vale? Solamente nos quedaría matarle... Y que nos lo dropee... Entonces por ejemplo... Si lo tiramos a un cerdito... No lo tiene... Vamos a probar mejor con alguien... Que sepamos que 100% funciona... ¿Vale? Vamos a bajar aquí... Que el creeper no me destruya nada... Vale... Si quiere explotar... Que explote... No explote... Que hago en todo... Exploto... Vale... A ver... Por favor... Necesitamos algún voluntario... Un zombie... Chetado... Bueno... Bueno... Sin chetar... Mejor dicho... Vale... Este me vale... ¿No? A ver cuántos tienes de salud... Que no tengas mucha... ¿Qué salud tienes? Vale... Me vales... Vale... Como que este no lo ha recibido... Tiene que tener alrededor... Como una cosita blanca... Que se vea como que... Se le ha metido el demonio dentro... ¿Vale? Entonces tenemos que lanzárselo... A ver si encontramos algún otro... ¿Algún voluntario? Un voluntario en la sala... Venga... No seáis tímidos... No seáis tímidos... Que se que en cuanto me voy... Y no quiero que salgáis... Salís... ¿Veis? Ya lo sé... Yo... El arquero este... Que es el mejor del mundo... Voy a estar tan contento de... Esperad un momento... Esperad un momento... Voy a quitarme las... Botas... Para que no me las rompa... Yo diría que no se le ha puesto... ¿Verdad? A ver... Vamos a mirar un momento... Vamos a matarle... No... Tenemos que hacer otra vez el crafteo... Me cago en todo... Vale... Esto lo tiramos... Clic derecho... Esto va aquí... Esto va aquí... El hilo va por aquí... Y es complicado... Porque se le tiene que meter en el cuerpo... Pero claro... Esto es cuestión de posibilidades... Y... Bueno... Probabilidades... Y realmente mis posibilidades... Digamos que... En el momento en que entra... Mi suerte... Pues ya se reducen a menos uno... Vamos a ver si encontramos más zombies... Aquí me ha parecido escuchar... A ver uno... Eh... Vale... A ver... No... 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 Vale... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... ¿Veis que tiene algo alrededor? ¿Lo estáis viendo? Vale... Eso es que su alma... Nos la podemos llevar... Ahí está... Ahí está... Nos la llevamos... Y hay un bicho ahí muriendo... No da igual... La verdad... Nos vamos... Nos vamos... Subimos... Subimos... No queremos liadas... Ni que nos pille nadie... Ningún creeper... Ni nos destruya nadie... Nada... Y ya estaría... Chicos... Con esto ya podemos hacer lo que queríamos... Vamos a ver si podemos bajar por aquí... Que bien... Que gusto... Vale... Entonces... Eh... Creo que voy a necesitar... Si no me equivoco... Redstone ahora mismo... Vale... ¿Veis que tenemos aquí el Souless Nerd? Esto es lo que necesitábamos anteriormente... Uy... La patata no... Jeje... La patata me la llevo... ¿Me deja llevar? ¿Me la no me la deja llevar? No... Vale... Entonces... Vamos a craftear... ¿Hemos crafteado ya la... La forja? La tenemos crafteado chicos... La forja va a ir aquí al lado... Vale... Esta es la forja chicos... Esto es lo que necesitamos nosotros... Para darle... Eh... Poción... Eh... Digamos que... Bueno... Combustible... ¿Vale? Este va a ser el combustible de la forja... La forja del fuego infierno... Lo que hace es coger todo este combustible... Y de alguna manera... Lo convierte en energía... Esta energía va a salir de aquí... Como vais a ver... Y vamos a poder meter aquí dentro... Pues lo que me han pedido... Uno de estos... Me han pedido también... Redstone... Uno de pólvora... Uno de carbón... Y... Esto me lo llevo... Perfecto... Redstone... Carbón... Pólvora... Y... Harina de hueso... Es verdad... Todo esto ya lo teníamos ya... ¿Vale? Entonces lo vamos a meter aquí... El siguiente... Y me quedaría solamente ya... La redstone... Que a lo mejor tengo suerte... Y tengo por aquí... De alguna vez... Pero bueno... ¡Suerte! ¡Suerte a mí! Por favor... ¿Eh? ¿Estamos locos o qué? Y luego también va a haber encantamientos... Que creo que solo puedo hacer... Eh... Cuando hay una hiena... Y cosas así... O sea que esto va a ser... Como os digo... Hacer algunos encantamientos y... Luego iremos subiendo de... De dificultad... Y diferente tier... Hasta llegar al tier 6... Es decir... Hasta el nivel 6... De altares... Es un altar de nivel 1... Que es el super básico... Y luego veremos los siguientes... ¿Vale? Se viene chicos... Esto empieza a funcionar... Como estáis viendo aquí... El efecto... Que si vais a ver... A ver... Vais a ver aquí... Que directamente me va a dar esto... Perfecto... Y ya está en el centro... Esto se puede utilizar... Para dibujar... La alquimia... ¿Vale? Vale... Con esto... Podemos dibujar en el suelo... Diferentes cosas... Como vais a ver aquí... Podemos dibujar por ejemplo... Imaginaros... Aquí en el suelo... Vamos a dibujar... Un círculo... ¿Vale? Lo dibujamos aquí... Estáis viendo que esto... Podemos darle... Si no me equivoco... Ostras... He colocado otro encima... Perdón... Así que quitarle... Vale... Entonces... Esto se ha colocado aquí... De tal forma... Que... Si tiramos encima... Por ejemplo... Una runa... Con alguna que otra cosilla... Como vais a ver por ejemplo... Con redstone... Cosas similares... Solo he cogido uno... He sido tan cateto de solo coger uno... Si... Vale... Si por ejemplo tiramos una runa... Como por ejemplo esta que hemos hecho anteriormente... ¿Vale? Con otra cosa... Automáticamente va a salir un efecto super chulo... Que vais a ver... Y vais a ver como lo tenemos... Vamos... Vamos a ir para allá... Se viene... Se viene... Se viene... Se viene la redstone... Donde tenemos la redstone... Aquí tenemos... Voy a llevar un stack entero para esa zona... Y listo... Bajamos, bajamos... Subimos, subimos, subimos... Nos metemos por aquí... Y a ver que encontramos chicos... A ver... Si no me equivoco esto es algo tal que así... Eh... Se me acaba de ir lo que había crafteado yo anteriormente... Si verdad... Me cago en todo... Tengo algo de piedra por aquí... No tengo piedra no... Vale... Pues nada... Se me ha liado... Le he dado clic derecho con la piedra... Y... Me ha desaparecido... Jeje... No es verdad que la piedra no era lo caro... Vale... Necesitamos un trozo de piedra chicos... Mmm... A ver... Llamadme vago pero... Voy a hacer lo siguiente... Voy a romper esto... Voy a transformarlo en piedra... Con tal de no ir hasta allí... Ya veis... Y ya está... Ahora esto lo metemos aquí dentro... Un momento... Vamos a quitarnos un poquito de sangre... Para que esto se vaya llenando... Vale... Perfecto... Ahí estamos... Esto se va a transformar en unos instantes... Y ya vamos a tener... Si no me equivoco... El... Digamos que una runa... Estas runas como os digo... Tampoco es que vayan a salvarnos el día... Ni mucho menos... Vale... Esto era tal que así... Y tal que así... A ver... Yo creo que esto no era así... ¿Verdad? Creo que esto no era así... Mmm... Clic derecho con... Un blank... Era esto en blanco... ¿Verdad? Con una runa... Vale... Vamos a ver si con esto me funciona... Si venimos aquí... Y cogemos la que yo quiero... Infuse... Demonic slate... Yo necesitaba... Una que es de color amarillo... Este de aquí... El sigil... Este de aquí... Vale... Y se pone redstone... Vale... En una raya de estas... Infuse stone... Dentro de un... Altar de sangre... Blank slate... Esto lo tenemos con nosotros... Es decir... Tengo que darle clic derecho con esto... Vale... Esto tiene que ser aquí... Vamos a ver si nos funciona... ¿Vale? Porque no tiene pinta... Por favor... Que no me falle otro... Por favor... Que otro mundo me falle... Vale... No creo que esto funcione así de sencillo... ¿No? Vale... No funciona al tirarse... Redstone... Lo tiramos aquí... Tampoco... Y con clic derecho... Debería funcionar... Pero no... No parece... No... A ver... Esa es una línea de... De esto... Debería funcionar... Dejadme un segundo... Que lo miro aquí... Eh... Miro el tutorial que había... La verdad... Eh... A ver... Blood magic... Ahí estamos... 11.1.11... Y ya está... Como tengo aquí el tutorial... O sea... No pasa nada... Porque lo podemos ver en un instante... Vaya... Pero ostras... Me tocaría las narices... La verdad... Tener que... Que ver como es... Vamos a mirarlo un momento... No os preocupéis... Tenemos aquí todo... Vale... Lo estoy mirando... Lo estoy mirando... Lo estoy mirando... Vale... A ver... Entonces lo que tenemos que hacer supuestamente... Si no me equivoco... Es... Meter la piedra aquí dentro... Que ya la hemos metido anteriormente... Y nos pone como se craftea esto... Que es un crafteo relativamente sencillo... Vale... Como puede ser que ya empecemos mal... Eh... Tengo yo la línea esta para dibujar más... ¿Verdad? Sí... Vale... Quizás es por donde... No, no... A ver... Ahora sí... Ya le damos clic derecho... ¡Wow! 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 ¡Mirad! 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 ¡Ahí está! ¡Vaya pedazo de efecto! ¡Eh! ¡Vaya pedazo de efecto! Os lo digo en serio... Ha quedado espectacular... Vale... Eh... Vamos a coger esto y vamos a romperle... O sea, se había colocado aquí dentro ya mi mochila, tío... ¿Esto de dónde sale? Me acaba de salir la mochila de aquí dentro... A lo mejor le he dado clic derecho y las he metido dentro de las runas... O sea, no puede ser que ya había venido aquí y haya hecho clic derecho encima de esto... Y me haya desaparecido la mochila... Eh... Un diamante que no sé dónde sale... Vale, puede ser... O sea, que lo primero que meto... Como que se queda dentro de la runa, ¿vale? Esto hay que tener cuidado con esta... Con esta... Digamos que esta cosa... Porque si no, la podemos liar... ¿Vale? Y hemos colocado esto y esto... Y sin embargo no he perdido tampoco esta otra... Así que bueno, vamos bastante bien... Entonces, ¿esto para qué me sirve? Pues chicos, con esto podemos ver cuál es la esencia que tenemos... Es decir, el nivel de sangre que hay por ejemplo aquí dentro... Por ejemplo, aquí abajo a la izquierda tenemos 1600 de nivel de sangre... Y caben hasta 10.000... Esto puede ir aumentando, aumentando, aumentando... Con diferentes runas... Como por ejemplo... Hay cosas que podemos ponerle a los laterales... Para que sea como una especie de... Como un faro... ¿Vale? Todo esto son runas diferentes... Que cada una se hacen... Digamos que una especie de... Efecto distinto... Por ejemplo, esta le da capacidad... Esta le da por ejemplo... Aumento en cuanto a la capacidad... Esta es una de orbe... Algunas de aceleración... O sea que digamos que todo esto es útil... Y veremos para qué sirven todas estas... Digamos que runas... Pero bueno, como veis... Tenemos armaduras... Tenemos armas... Cosas muy tochas... Que vais a ver a lo largo del mod... Que tampoco os quiero enseñar tampoco así en exceso... Y hay cosas guays... La verdad, como os digo... Estoy muy contento con este mod... Creo que vamos bastante bien... Hemos hecho digamos que de momento... Entre comillas poco... Pero habéis visto lo que hay... Habéis visto como han sido todos los encantamientos... Voy a colocar aquí más cosillas... Cualquier sugerencia que tengáis... De cosas que podemos colocar aquí... Estanterías... Digamos que para no dejarlo así tan amplio... Y tan... Digamos que... Soso... Por así decirlo... En las paredes y demás... Podéis dejarme cualquier sugerencia... Como os digo... Espero que os haya encantado... Dejar un buen like para el siguiente episodio... Si veo que tiene mucho apoyo... Si queremos con este mod... Pero como os digo... No quiero ir tampoco muy a tope... Si alguno conoce este mod y demás... Han metido muchas cosas nuevas... Que han cambiado por cierto... Pero como os digo... Que no quiero ir a tope... No quiero que se nos vaya de las manos... No quiero centrarme solamente en este mod... Sino que quiero centrarme un poco... En lo que viene siendo la evolución de nuestro... Personaje... Espero que os haya encantado... Que os haya gustado este episodio... Y nos vemos... En la próxima... Un saludo a todos... Y... Adiós...